¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pod itself! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay talugan. No hay nada. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Chet. Pues chel y echando. Chet. 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 ¡Gracias! 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 So, Shasta Anay. For the last judging area. Ang leaders sa mga streamers. Nakapa. Inagint sama. Yon ano? Ah-yah. Boy-way pa sila. Thank you so much. Sa mga sponsors. We really appreciate your generosity. Salamat, Gil. Hello. Mesta. Press, musta. Thank you so much. ¿Qué es lo que te hagas? ¿Cómo te hagas? ¡Mira! ¿Cómo está? ¡Mira! 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 ¡Games! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!